Se va, se va, se va, se va, se va Se va, se va No se vieron Pero no lo ha visto ¿Piamos coche? Va a estar complicado Voy a intentar pillar coche yo Vale, píalo Hostia, tengo gente Y no tenemos máscara, ¿no? Corre, corre, corre Vi al coche, ¿eh? Te espero aquí en la salida No Pero ¿qué haces aquí? Low, low Te van, te van, te van No Nah, estoy muertísimo, Javier Tom Show, tío En azul ¿Aquí o qué? Venga Le he disparado por inercia, tú Me he pegado un susto Me he pegado un susto De la hostia Sí, voy a droper aquí Buah, no sé si me han cazado, ¿eh? Y hay que meternos aquí abajo, tú Sí, 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 sí Tengo dos estimulantes yo 100% Aquí me quedo Yo creo que este es el sitio ideal Va a cerrar aquí Galgo Confía Yo creo que va a cerrar aquí En la última zona y todo 104 de daño 104 de daño porque Tío, es que He abierto la puerta Y me ha perdido un pavo De inercia le he disparado al pecho Vaya baiteada de caja, tú Vaya baiteada de caja ¿La cojo? No, no, suena mucho Suena mucho, eh Suena mucho Pero es que va a bajar Bueno, tú Tú no te muevas Tú no te muevas, eh Que no nos ve Va a coger la caja y se va a ir Quieto, quieto, quieto No te muevas No, no, no No me estoy moviendo No me estoy moviendo Está aquí Se va, se va, se va Se va, se va Se va No te vieron Animal Yo espero no lo ha visto Buah, tú Vaya cierre, animal Vaya pavo más ciego, tú Tremendo Madre mía, tú Buah, se le veía un poquito bot, eh A ver si se llega al final, tío Se le veía bot, se le veía bot Yo he visto un momento que he dicho No se ha cazado 100% Pero no se ha cazado Sí, sí, sí Se ha pasado Si se ha quedado mirando aquí Ese, ese Ese no estaba jugando en Play 4 Ese estaba jugando en Play 1 Con 30 de foco ¿Esto adentro? Están pegando, están pegando De puta madre De puta madre ¿Pillamos zona ya? Deberíamos, ¿no? Me he meto Pilla, pilla, pilla zona Vale, 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 vale Hay toses, hay toses ya Hay uno sin máscara, eh Sí, 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 sí Sí, 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 sí No te muevas Oh, tía Hay que intentar que salgan ellos Tupo máscara Tupo máscara Han salido Vale Vamos a ver Hay una mina aquí, eh Una Claymore Hay una Claymore Ten cuidado Hay que ir por el túnel ¡Hostia! ¡Oh, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces campeando con Claymore? Y con RPG Te la haces, eh Te la haces, Galgo Te queda uno y uno, eh Eh, Galgo En el túnel No me lo puedo creer En el túnel tienes caja De munición, eh Cuando se comprima el círculo Tírale para el túnel Tengo que tanquear más Tírale para azul ahora Tírale, tírale, tírale Tírale para el túnel Tírale para el túnel ¡No, no! Vale, vale Ahí, ahí tiene Aguantala, aguantala ¿Vale? ¡No! ¡Vamos tú! ¡Sí, señor! ¡Hostia, chaval! ¡Hola, hola, hola! Esta era, eh Era esta, tío Esta era, chaval Lo hemos conseguido, Javier Lo hemos conseguido ¡Sí, señor! Quédate en el aire, eh De todas maneras Sí Cae uno Caen dos Pa, es pa allá, tú Hay gente también, tú Vale, me la voy a jugar a baños Yo Vale, yo me la juego a aquí Vale, yo estoy muerto Vale Vale, yo ahora voy a soltar un estimulante ¿Vale? Va a tener dos ¿No, gente? No puedo tropear aquí, Javi Hola, buenas noches Javi, te van detrás Ya, ya, ya ¡Hostia! ¡No jodas, Javier! Vale, vale, vale Vale, vale Viene un coche, tú ¿Qué es lo que crees? No te muevas Y eso como una vela, eh Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¡Oh! ¡Buf! Estos son como los Tiranosaurios Rex Total, eh Si no te mueves No toques nada, eh Ni para mirarles Nada, nada Ni para mirarles, eh Lo típico que sí La mirada, ¿no? Porque te giran Porque lo esperan Vaya que se que uno tenga Alerta máxima Claro Habrán ido a matar, ¿no? Supongo La baitea de la caja, tú Me cago en los muertos Joder, tío Ahora, en cuanto cierre Zona 3 En 5 segundos Se activa O sea, cuando cierre Zona 2 Así no es en el B Con la skin negra esta Bueno, en verdad Estamos en toda la luz ¿Encio? Vale, hay gente arriba Eso nos renta Joder, justo Cierra para el otro lado, tío Ya ves A ver la rotación, eh ¡Vale, vale! Vale, 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 vale Guau, hay que jugar Uf, hay que jugar mucho túnel, eh Vale, vale, vale Hay que hacerlo rápido Hostia Mascleta ¡No! ¡No! ¡Vete! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Hay uno ahí, hay uno ahí Hay uno ahí, hay uno ahí No te has pillado No te has pillado Había uno, había uno Había uno En liquidación había uno Había uno en la tienda, animal Vale No te muevas, no te muevas No te muevas No me jodas No, no, no No son estos No son estos Y nos saldrían rojos Están detrás No es señuelo No, es señuelo No, no, pero digo Que están por aquí 100% Le han tirado el señuelo Me he lanzado uno, eh Bueno, viene de fetén eso No quieren movidas Hay que moverse, eh Mirad dónde cierra, chaval ¡Holó! No, estamos todos aquí Hay que ir por el túnel No, no, hay que ir por el túnel Aguanta, aguanta, aguanta Vamos con zona, vamos con zona Tenemos que irte arriba No me lo puedo creer Están tosiendo, ¿no? Sí, han tosido arriba Hay que meterle un poquito de cañera Sí Por aquí, silencio Vale, ya está, ya está Ah, ¿puedo ir con zona? ¿Puedo ir con zona? Están siendo... ¡Hostia! Están arriba Saco por fuera Están justo encima, no es... ¡Me disparan! El objetivo de la recompensa está identificado ¡Démonos de vida! He perdido la máscara yo, eh Vale Tengo que ir por arriba Sí, por arriba Se peguen, que se peguen Mucha gente, eh Sí, 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 sí Dame una máscara No... Hay que rotar Sí, hay que rotar Tienes tienda, tienes tienda para máscara Vale Mucho cuidado ¡Hostia, no! ¡Oigo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!